Bien amables televidentes, ya llegaron los muchachos, ¿qué tal Kevin? Bueno, estamos en directo, por favor, José, el micrófono, José, nos hemos olvidado, si fuera tan amable de podernos pasar el micrófono. Ya están acá los dos muchachos, que vamos a conversar con ellos sobre su participación. Por acá no va, José, no hay ningún problema, estamos en vivo y en directo, que conozca a la gente. José, por favor, muy bien, tranquilo, muy bien, ahora sí, estamos en vivo, amables televidentes, vamos a conversar con Kevin y con Juan Carlos Barcés, Kevin Oliveira, dos muchachos que han sido convocados a la preselección de fútbol del Perú, en la categoría Sub-20. Vamos a dar la bienvenida, primeramente, a Kevin Oliveira. ¿Qué tal Kevin? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Bien, bien, gracias a todos por la invitación. Juan Carlos, ¿cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches y gracias por la invitación. Un poquito más acá para que salga bien Juan Carlos, ya está. Muy bien, cuéntanos, Juan Carlos, ¿cómo has recibido esta noticia, esta buena noticia, definitivamente, para ti, como futbolista, al saber que has sido convocado a esta preselección de fútbol en la categoría Sub-20? Bueno, profe, como le dije, hace un par de horas que tuvimos una entrevista por radio, la tomé con mucha emoción, al igual que toda mi familia, porque creo que estas oportunidades solo se dan una vez, o hasta dos, pero están en nosotros, los muchachos, aprovecharlas. Y creo que tanto Kevin, César, y yo estamos yendo. ¿César qué es? César Cruz. César Cruz, ¿de ahí lo es, no? Sí, estamos yendo para dejarlo todo, para dejarnos. ¿Dónde estabas tú cuando te llamaron? Yo estaba en la universidad. ¿En la universidad? Sí. ¿En plena clase? Sí, me llamó el profe y me dio. ¿Cómo se llama el profe Salinas? Sí, me dio la noticia y ya me pidió el número de mi papá para coordinar todo y ya, y ahora solo queda viajar a Lima y, como le dije, entregar todo para alcanzar el cupo y poder pertenecer a la selección. Y quedarse en forma definitiva, ¿no? Y tú, Kevin, ¿cómo recibiste esta buena información? Porque tengo entendido de que en Lima estaban enterados de que tú estabas lesionado, ¿no? Pero ahí de nuevo se enteraron de que estabas bien y te convocaron, te llamaron. Sí, este, si bien, en cierto, jugando con huracán, me lesioné la espalda, me estiré la cintura al lado derecho y, bueno, yo me enteré recién que se iban a ir y, bueno, ya me llegaron a decir. ¿Cuándo es ese rato? Ayer. ¿Ayer? Sí, ayer. ¿Ayer mismo? Sí. Ya, y ¿cómo lo han tomado, por ejemplo, tus papás al respecto de esta noticia? Felices, igual que creo en la mayoría de todos, porque, como dice Juan, en verdad solo es una oportunidad. Al otro año ya no podemos ir, solo son los de 18 años y agarrarla nomás como tenemos que ir a Lima y dar todo. Claro. Ahora, Juan Carlos, ustedes van de repente con un poquito de roce, ¿no? ¿Por qué? Porque han jugado con Cuba Perú, ¿no? Están jugando con Cuba Perú, Kevin también ha jugado con Cuba Perú, y de repente eso les va a ayudar un poquito a ustedes para poder alcanzarse un poquito más y convencer de repente al técnico. Sí, como usted lo dijo, profe, ambos, junto con César, hemos tenido roce en esta disciplina, ya que hemos avanzado en la Copa Perú y la confianza del DT y del cuerpo técnico ha hecho que nosotros tengamos algunos minutos en cancha y sepamos cómo es esta nueva etapa que es un poco más fuerte, ya que hay personas mayores y prácticamente nosotros estamos iniciando esta nueva... Nueva etapa, esta nueva etapa que van a tener ustedes. Ahora, Kevin, definitivamente es una nueva etapa, una nueva experiencia para ustedes como deportistas, como nuevos valores del fútbol monquehobano, y van a tener la opción y la oportunidad de estar con otros muchachos, ¿no?, de otros lugares, y que esto les va a servir a ustedes, definitivamente, les va a servir mucho para seguir creciendo, ¿no?, en lo que refiere al fútbol. Claro, es como Copa Perú, ya lo jugamos, ya sabemos cómo es, es fuerte, creo que en Lima va a ser aún más fuerte porque ya es algo por lo que tú luchas para quedarte, para... Claro, claro, todos van por un solo objetivo, o sea, ya ahí no es competencia, equipo, es uno propio. Claro, ahora, son jugadores de la categoría 18, 19, también creo, ¿no?, sus 20. No, 29, 20, 20. O sea, 18. 18, ya. 18, de todo el Perú. De todo el Perú. Los distintos van, van de cada una de las regiones, más los jugadores de Lima. Más los jugadores de Lima. De Lima, o sea que va a ser duro, va a ser difícil la competencia, y definitivamente los que quedan van a ser los que llenen los ojos al entrenador, como lo dije anteriormente, y definitivamente los que pongan todo, pues en cada una de las prácticas. Yo creo que eso es lo primordial, eso va a ser lo interesante, Kevin, para poder quedarse como seleccionados, ¿no? Claro, todo, hay que hacer todo lo que nos diga ya los profes, este, dar todo, cada entrenamiento, si hay que jugar. Creo yo que vamos a jugar contra los de Lima, los que ya son seleccionados, y va a ser más difícil. Claro, ahora Juan, yo siempre lo he dicho, el jugador de provincia va con la ilusión a Lima, a buscar un cupo, de repente una buena posibilidad de poder quedarse en la selección. Pero ojalá, ojalá la federación, de alguna manera, les dé la oportunidad, no solamente a ustedes, a cualquier jugador provinciano, a cualquier jugador provinciano, porque en Lima ya tienen una base, eso lo sabemos todos, ya tienen una base, hay jugadores en el extranjero que los convocan porque se preparan en el extranjero, pero si ustedes van con esa mentalidad positiva de querer llenar los ojos y de prepararse de la mejor manera posible, lo convencen y pueden lograr el objetivo, este, Juan Carlos. Sí, como le repito, César, Kevin y yo estamos yendo por un objetivo que es pertenecer a la selección, que sería un privilegio para nosotros, para nuestra familia y para Moquegua, que es del lugar donde hemos nacido. Y sería muy satisfactorio que a nuestra corte, formemos parte de la selección y, como dijo Kevin, vamos a estar a la orden de lo que digan los profes y si hay que jugar, creo que dejarlo todo. Claro. Ahora ustedes dos son centro delantero, ¿no? No, el más juega de 9 y yo juego un poquito más. ¿Más abierto? Un poquito más para atrás. Ah, como medio apuntada. Juego flotando, flotando. ¿Flotando? Claro. Flotando por la izquierda y por la derecha. ¿Hacemos manos? Ah, por ahí, por el medio más. Claro, porque... Hicimos las visorías, yo era el que le tiraba todo esto. Por eso eres como un jugador de media apuntada, o sea, detrás del delantero. De gancho, más o menos. Claro, como enganche, algo así parecido. Sí. ¿No? Y tú, neto goleador. Sí, estoy ahora... Y aparte, Juan Carlos, tienes experiencia porque has jugado tú en Lima el campeonato de Futsal, ¿no? Sí. Y has jugado tú con gente mayor. No. ¿No? Sí, pero como dice Kevin, es muy distinto. Es Loza-Campo. Es Loza-Campo. Muy distinto. Es diferente, pero de todas maneras... Claro, el roce ya está... Claro, claro. Y eso creo que va a favorecer. Sí, ojalá tengamos la oportunidad de jugar los dos juntos, junto a César, porque creo que a Kevin lo conozco muchos años y... ¿Desde cuándo se conocen ustedes? Desde pequeño. Primero hemos sido rivales. También en el colegio. En el mío era. ¿Y tú estudiabas dónde? En Juan. Él me ganó jugando barrio. ¿Y tú jugabas en Robert? En Robert. En Robert, ya. Y así nos enfrentamos. Yo le gané la cólera. Ya. Terminamos peleados y a los dos años... Y ahora son patas. Dos años, tres años, se muda el barrio por donde yo vivo. Y en una pichanga lo conozco y me acuerdo de él, de su hermano y ya desde ahí yo lo considero más que un amigo. Para mí Kevin es un hermano y hemos compartido un montón de experiencias. Si bien nos hemos separado al momento de escoger los dos equipos donde vamos a jugar. ¿Juegamos juntos ustedes? Nunca. Nunca juntos. ¿En Copa Federativa? No, no, sí, sí. En Federativa, sí. En Cruz Verde. En Cruz Verde. Sí, pero en Primera no lo... Pero en Primera yo he jugado el año pasado en Libertad, él en Huracán, y este año me tocó jugar en Tixani y a él otra vez en Huracán. Y no, no hemos tenido oportunidad, pero si hay, yo creo que la conexión entre nosotros... Ahora, otra cosa más, Kevin, esta es la oportunidad. Si no, por ahí de repente hay la opción de quedarse en buena hora, ¿no? Va a haber seguramente dirigentes de Alianza, Universitario, de Esporte en Cristal, de otros equipos que también buscan jugadores para poder enrolarlos y tenerlos en sus filas. Esa puede ser también una buena oportunidad, ¿no? Sí, de Arte en Lima es... Pásale el micrófono. No, sería bueno, ¿no? Sí, de Arte en Lima sería algo bonito, ¿no? ¿Tú querías, tú desearías que... Siempre le decía a él, no vamos para Lima, siempre, desde que lo conocí. Y ya se nos da la oportunidad y ojalá nos quedemos. Claro. Y de repente es una buena opción, repito, ¿no? Los busca talentos que hay en Lima, en cualquier cantidad. Los caza talentos. Los caza talentos, busca talentos, es para tener la oportunidad de poder ustedes de repente convencer a alguien y lograr su objetivo. Y tu padre, ¿qué es lo que te han dicho al respecto? Mi papá está feliz, mi mamá está feliz. Todo el mundo está feliz en mi familia. ¿Tú también estás en la universidad? No. ¿Tú ya estás en el colegio? No, ya acabé. Ah, ya. Y bueno, yo sé que los papás de Juan estar felices, sus abuelos, todos, pero lo mejor es ir, dejar todo y más felices se podrían si nos quedamos. De repente tú, tus abuelitos deben estar chochos contigo, ¿no? Sí, como le dije, ellos se irían al otro lado del mundo para verme jugar y estoy seguro que los primeros en hacer barra van a ser ellos dos y mi papá, mi mamá. Y sí, yo, si se da la oportunidad, yo creo que, acompañado de Kevin y... ¿Van a viajar juntos? Sí, viajamos juntos. ¿Mañana? Domingo. Mañana, el domingo. ¿El domingo a qué hora vas a hacer un viaje? Tres de la tarde, el carro que salga más temprano. ¿Tiene que ser más temprano? Bueno, porque van a estar a las 10 de la mañana, allá también les gusta la puntualidad, o sea, que tienen que viajar por lo menos una de la tarde para que lleguen allá a las 8 de la mañana y puedan llegar de frente a... ¿Y cómo? ¿Le van a pagar sus pasajes? Lo que nos han informado es que acá pagamos nuestro pasaje, nosotros. Usted, pagamos la suya. Y allá presentamos el papel del pasaje. El pasaje. Nos van a devolver el dinero. El tope máximo creo que es 150. Y ya de acuerdo a eso nos devuelven y ya nos dan estadía, alimentación. Ahí en la misma vida en la mañana. Claro, en la misma vida. Todos vamos a estar ahí hasta el jueves a la 1 de la tarde que acaba todo ya. Ya retornan nuevamente a Monquegua. Ya sabiendo si es que se quedan o no se quedan. Sí, lo que escuché en el entrenamiento de hoy en CREICOP es que esta convocatoria es para empezar ya a formar parte de la selección en el 2018. O sea, si pasamos... Se quedan. No, no, no. Volvemos. Te avisan y regresamos. Supongo que es en enero, febrero, allá a enrolarnos en las filas del comando técnico de la sub-20. Yo le deseo la mejor de la suerte a ti, Kevin, a ti, Juan Carlos. Ojalá tengan las mejores oportunidades de poder quedarse en la selección. Imagínense, es a nivel nacional, ¿no es cierto? Va a ser bien fuerte, va a ser bien luchado. Y más aún los mismos deportistas de Lima, que ya ellos vienen entrenándose hace tiempo, seguramente con la selección. Y tienen que luchar, tienen que luchar, y luchando con humildad se logran objetivos y metas. Así que la mejor de la suerte es, Juan Carlos, Kevin, para esta nueva experiencia que van a tener con la preselección de fútbol del Perú. ¿Algo más, Juan Carlos? Quiero agradecerle a Dios, a mi familia y a usted, profe, por las oportunidades que nos ha dado para salir en su programa. No, yo creo que la gente tiene que conocerlo, de alguna manera los mira, ¿no? Sí, y espero, junto a Kevin, ser uno de los dos seleccionados para formar parte de la selección. Y venir con la cabeza en alto, ¿no? Porque yo creo que por más... Así, si no se logra, al menos ya han intentado, ¿no? Vamos a regresar sabiendo que lo hemos dejado todo. Claro, y no sé, y va a haber de repente otra oportunidad. Y en noviembre me parece que hay otra preselección, y ya si no se da en esta, yo creo que a la otra la agarramos sí o sí. Claro. Y nada más, profe, muchas gracias y un saludo muy, muy grande a mis abuelitos que me están viendo, a mi familia. Y espero venir en otra oportunidad dándole muy buenas noticias. La próxima semana, ustedes vienen el jueves, él viene y viene para que nos cuente cómo les fue. Ya, vengan. Y de antemana están invitados, muchachos. Sí, yo, profe, gracias. Kevin, tu despedida y suerte pues para este nuevo objetivo que tienen ya previsto para la próxima semana. Gracias, profe. Creo que es un honor venir acá a su programa. Como dice Juan, hay que dar todo. Si bien no nos quedamos, venimos con la frente en alto porque creo yo que así cualquiera tampoco va. Claro. Hay que saber aprovechar las oportunidades que nos dan y, como dicen, el viernes ya estaremos aquí. Perfecto. Les agradezco, muchachos, y suerte, suerte, suerte que les vaya muy bien y que lo único que les pido yo es tienen que estar aplicaditos, aplicaditos para poder lograr sus objetivos y mantener esa humildad que tienen ahorita en estos momentos. Eso es muy, muy, muy importante. Muchas gracias, muchachos. José, pausa. ¿Vos mando un saludo? Ya, a ver, ¿a quién vas a mandar un saludo? A su esposita. Bueno, ¿qué quieres casar ya? No, a su esposita. Me ha dicho. Mándale un saludo a mi abuelita. Mándale un saludo a Cecia. Ya. ¿Tú quieres mandar un saludo? Sí, sí, profe. Creo que ella también está pendiente de todos mis logros y creo que Kevin también... ¿Y tu enamorada? Allá afuera. Mándale un saludo, pues, mándale un saludo. Allá afuera, me debe estar escuchando allá afuera. Ah, ya. ¿Por qué no has entrado para presentarla? Que la conozca la gente. Mándale un saludo. Quizás mi abuela me está viendo, mi mamá y... Ya, ya. Gracias, muchachos. Gracias. Vamos a una pausa, José, y retornamos.